Música José con la charanga porque es un ritmo muy popular La del mundo la clama porque es muy suave para bailar José con la charanga porque es un ritmo muy popular La del mundo la clama porque es muy suave para bailar Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Música José con la charanga porque es un ritmo muy popular La del mundo la clama porque es muy suave para bailar José con la charanga porque es un ritmo muy popular La del mundo la clama porque es muy suave para bailar Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Música Darío, becar el sabor de cumbia en la charanga pa' allá Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá Gracias.